La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sometió a torturas y tratos denigrantes a sacerdotes y líderes religiosos, así lo afirma el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua. Según el informe, estas violaciones a miembros de la Iglesia Católica fueron realizados por grupos armados afines al régimen de Ortega y Murillo, y van desde largos interrogatorios hasta amenazas, desnudez forzada, prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, entre otras. Así lo reveló este lunes el grupo de expertos. Indicaron que algunas de estas violaciones y abusos constituyen a su vez los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos. El CREM expone que entre abril 2018 y marzo 2024 han documentado 73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas. De estas detenciones 69 corresponden a hombre y 4 a mujeres, pero la cifra total de religiosos confinados podría ser mayor. Entre las personas detenidas se encontraban sacerdotes, pastores, miembros de las iglesias evangélicas, seminaristas y personas laicas. Así lo detallaron los expertos.